... Programa especial. Prometido y deuda. La semana pasada dijo el presidente Maduro que nos iba a dar una entrevista a la pizarra, a esta travesura radial llamada La Pizarra, que sale en Radio 10 en la Argentina, en Radio Pichincha, en el Ecuador, en Patria Nueva, en Bolivia, en Sin Antena, en Paraguay, en Radio Sonora, en Altavoz Radio en México y también en Canal Red en España. Lo prometió y cumplió, así que hola, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Bueno, mi saludo a todos los que nos escuchan y a los que nos ven por las redes sociales. Aquí en el programa La Pizarra, siempre a la orden, con Alfredo Serrano, la CELAC y toda la gente. Pues me dicen que nos están escuchando en Argentina, Ecuador, España, Bolivia, México, Paraguay y por Radio del Sur en toda Venezuela y un poco más allá. A tu orden, siempre a tu orden. Hay una compañera del equipo que es venezolana, se llama Cris Marlujano, que siempre dice una expresión estamos hasta en la sopa y es que verdaderamente estamos hasta en la sopa. Le quería preguntar, presidente, dentro de muy poquito, el 14 de abril se cumplen 10 años desde que usted ganó la elección allá por 2013, una década. Han pasado muchas cosas. Hace pocos días se conmemoró también la partida física del comandante Hugo Chávez. Yo quisiera preguntarme cuál fue el momento más feliz que ha tenido en este tiempo y el momento más complicado, más difícil. Yo creo que pudiéramos decir 10 años después que han sido momentos donde no ha habido la felicidad total ni ha habido la infelicidad, sino que hemos mantenido como un equilibrio en medio de la batalla que nos ha tocado, un equilibrio de sentimientos, de emociones, de políticas. Nos ha tocado duro, pues en estos días lo decía en una misa que hicimos en homenaje al comandante Chávez cuando se cumplieron 10 años de su partida física. Lo decía, bueno, no ha sido fácil, 10 años. Cada año con su intensidad, con su característica, hemos enfrentado sanciones criminales, bloqueo económico, guerra económica, intentos de asesinato directos, intentos de asesinato indirecto, intentos concretos de invasión del país en varias oportunidades, por las fronteras terrestres, por la frontera marítima, amenazas de invasión gringa. Bueno, de todo, pues, campañas mediáticas brutales, y aquí estamos, de pie, siempre con nuestra verdad y siempre con la perseverancia del ideal bolivariano, del vigente ideal bolivariano traído a nuestra realidad del siglo XXI por el comandante Chávez. Yo creo que ha habido mucho de equilibrio, mucho de trabajo colectivo, y también ha habido mucha sabiduría del pueblo para enfrentar todos los escenarios y poder superarlos uno tras el otro. Creo que hemos ido superando escenarios uno por uno con armonía y con equilibrio. ¿Extrañó en algún momento un consejo de Hugo Chávez? Y le diría, ¿qué le estaría diciendo ahora, en este momento, si pudiera tener esa suerte de que Chávez le dijera, le aconsejará algo? Bueno, siempre extrañamos al comandante Chávez. Lo decía en una reunión que tenía, hace unas horas. Chávez nunca está ausente. Es una cosa tremenda, pues. Chávez ha estado siempre presente en el recuerdo, en la reflexión, en el ideal, en la frase, en la palabra, en el ejemplo, en la autoexigencia, en el compromiso jurado. No ha habido ausencia. Como diría una canción de Pablo Milanés, creo que no ha habido ausencia, ha habido presencia. Y verdaderamente, yo siento, de verdad te lo digo, que hemos tenido su consejo permanente. Porque él dejó un legado para enfrentar al imperialismo, para buscar la unión de América Latina y el Caribe. Dejó un legado para el modelo económico postpetrolero, ya, avizorándolo. Y nos ha tocado iniciar la construcción del modelo económico postpetrolero. Dejó un legado para la construcción del socialismo en todas sus dimensiones. Pero sobre todo el socialismo en lo territorial. Lo que es el desarrollo del socialismo comunitario, el socialismo de la gente, el socialismo de la profundidad del pueblo. Él dejó un legado y por eso te digo, hemos sentido su presencia permanente. Y nosotros nos hemos propuesto que él esté presente siempre. En toda actividad, en cada marcha, en cada actividad pública, en cada actividad privada, en la educación del pueblo, en la generación de valores, en las escuelas políticas, de formación ideológica de los cuadros y líderes de la revolución. Que él esté presente. Porque de verdad, un hombre de la valía, de la inteligencia, de la sabiduría, el comandante Chávez, nos dejó preparados para enfrentar todo lo que hemos enfrentado. Aunque muchas veces nos sorprendimos de algunos escenarios, pero teníamos por dentro el bagaje espiritual, identitario para enfrentar las situaciones. Y así fue. Así que no ha habido ausencia, ha habido expresencia. Si tuviéramos que inventar algo, yo inventaría un insultómetro. Es decir, un termómetro de insultos. Y creo que usted estaría seguramente en el top five o en el top three seguro. O sea, es de las personas que yo creo que más han insultado, al menos en ciertos sectores. ¿Qué hace para digerir, para procesar, para equilibrarse frente a tanto insulto en esta última década? Y también, ¿cómo llevan cuando vienen muchos halagos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Aferrarme a la verdad de nuestro proyecto, de nuestra vida. Transitar los caminos con la verdad. Con la verdad de nuestro pueblo, de nuestra revolución, de nuestro proyecto bolivariano. Y con la verdad, todo es posible. Todo es posible. Bueno, la catajarra de ataques que hemos recibido año tras año. Hay momentos picos, año 2014, pico, boom. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Destruirme en lo moral, en lo político, en lo electoral. Y creen ellos, el imperialismo, y creen la derecha oligárquica, regional, latinoamericana, caribeña, aunque son más gringos, más pitiyanquis que latinoamericanos, creen ellos que destruyendo a Maduro, destruyen el proyecto bolivariano y revolucionario de Venezuela. Equivocados están. Muy equivocados. Lo mismo creyeron con el comandante Chávez. Que destruyendo a Chávez, destruyen una revolución. Hicieron todo lo contrario. Ahora les volvió a pasar. Ni me han destruido, ni nos han destruido. Y nosotros con la verdad, vamos es pa'lante. Como decía nuestro comandante. Y de los piropos y los halagos, de verdad, afortunadamente yo cultivo el antiego, Alfredo. Y recomiendo... Esto va a venir muy bien para que usted lo escriba para mucha América Latina. Creo que vendría perfecto. Un libro de antiego. Creo que lo voy a escribir. Consejos para destruir el ego, el egocentrismo, el individualismo. Y todo aquello que hace creer a alguien que es indispensable, que es el único, que es el máximo. No, no, no. Cultivamos eso. Así que lo que sí somos bienvenidos son las expresiones de solidaridad y de amor. Eso sí, las recibimos. Pero halagos y piropos que pretendan revolvernos el ego, lejos de aquí. Hace, bueno, hace muy poco, hace casi dos días, muchos le llamaban dictador y hoy le llaman demócrata. Yo quiero preguntarle directo. Esto es porque necesitan petroleo. Se lo tengo que preguntar sin atajos. Bueno, es posible, ¿no? Porque la guerra de Rusia y Ucrania y ese conflicto armado ha cambiado muchas cosas, ha acelerado muchas cosas en el mundo. Y es probable que la crisis energética que vive el mundo, siendo Venezuela la principal reserva petrolera del mundo y la cuarta reserva de gas del mundo, es posible que han visto lo bonito que yo soy y lo bueno que es nuestra revolución. Es posible. Todo es posible en este mundo. Y, bueno, son las realidades geopolíticas. Y esperemos poder transitar las nuevas realidades geopolíticas para beneficio de nuestro pueblo, que es lo más importante por encima de todo. Este año próximo, 2024, habrá elecciones en Venezuela. Y la pregunta es si espera que el mundo, ciertos gobiernos, ciertos poderes, reconozcan el resultado y no se saquen de la manga ningún Guaidó. ¿Qué espera, qué expectativa tiene de lo que pueda pasar el próximo año? La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni piensen las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan. Allá está el ensayo derrotado, fallido, fracasado del tal Guaidó. No nos importó nunca que ellos dijeran, no, que el presidente de Venezuela, el Guaidó, no fue presidente ni una hora, ni un segundo de este país. Inventado por el imperialismo, por toda la oligarquía de la derecha, en el continente, por Europa, lamentablemente, que se puso de rodillas a la política de Trump contra Venezuela. ¿Y qué pasó? Bueno, se impuso la verdad, se impuso la democracia, la constitución bolivariana, y listo, y el país está, mira, siguiendo su curso. Lo mismo pasará en el 2024, vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, el pueblo elegirá, y bueno, seguiremos adelante. Y el presidente o la presidenta que se elija en Venezuela se juramentará el 10 de enero de 2025, y seguirá el curso nuestro país en paz, en democracia, con protagonismo popular. Así que me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano. Quería hablar de América Latina, en los últimos tiempos han habido muchas victorias seguidas de las fuerzas de izquierda, otros le llaman progresista, otros le llaman nacional popular, cada lugar le dice a su manera. ¿Qué le ha sorprendido más? ¿Qué quizás no esperaba? ¿Cuál ha sido el proceso que con más interés ha seguido en términos geopolíticos, quizás por su conocimiento, en América Latina? No me ha sorprendido que se esté levantando una nueva ola progresista, la segunda ola. De verdad, creo que el agotamiento del neoliberalismo como fórmula e imposición de las oligarquías y del imperialismo sobre América Latina está totalmente en la lona, totalmente agotado. El imperio estadounidense y las oligarquías neoliberales no tienen nada que ofrecerle a los pueblos, nada, pero nada es nada. Al contrario, lo que le ofrecen es miseria, desigualdad, represión, persecuciones, ausencia de democracia, gobiernos corruptos, eso es lo que le ofrecen las oligarquías neoliberales del continente. Así que hemos visto con interés cómo se va levantando una segunda ola progresista, de avanzada, de izquierda, más diversificada y diferente a la primera ola. Estamos muy atentos de cómo evoluciona todo lo que es la recuperación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que va a buen ritmo, a buen pie. Estamos muy atentos de lo que es la reactivación de la Unión Nacional de Suramérica, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Estamos muy atentos a la recuperación de las reuniones bilaterales, de los acuerdos políticos, de los acuerdos geopolíticos, económicos, comerciales, con todos los países. Nosotros hemos reactivado con mucha fuerza nuestras relaciones con Colombia al máximo nivel y a un ritmo gigantesco. Estamos reactivando nuestras relaciones con Brasil. Estuvo recientemente aquí el asesor presidencial de Lula, ex canciller y ex ministro de Defensa, Celso Amorim, haciendo planes bien, bien, bien importantes que se van a conocer en las semanas que están por venir. Hemos reactivado con mucha fuerza la cooperación con el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, en Honduras, para solo señalarte tres gobiernos de la nueva ola progresista. Yo soy muy optimista sobre el futuro de América Latina y creo que estos son pasos inevitables, necesarios, de una nueva situación de una América Latina más libre, más independiente, más soberana y más justa, más igualitaria, que es el panorama que nos espera a nosotros de aquí en adelante. Cuando miras hacia atrás y piensas en lo que fue o lo que intentó fue el Grupo de Lima, ¿qué se le pasa por la cabeza después de unos años? ¿Grupo de qué? Lima, le llamaban creo. Lima. El Grupo de Lima quedó limado, compadre, por la inmoralidad, es la antihistoria. Y los que se tomaron la foto del Grupo de Lima quedaron manchados y marcados por la historia grande. No pudieron con nosotros, ni podrán, con mil grupos de Lima, no pudieron, ni con mil grupos de Lima podrán hacia adelante. Es un bochorno, un bochorno, una vergüenza, eso que trataron de armar el Grupo de Lima para invadirnos, para colonizarnos, para tomarnos y entregarnos en bandeja del plato del imperialismo. Un bochorno, derrotado y fracasado. Hace dos programas Álvaro García Linera nos decía que le sorprendía que la derecha latinoamericana era inclusive más rancia, más rígida que la derecha mundial, que ni siquiera se adapta a los nuevos tiempos, que siguen pensando, ¿cómo mira y analiza lo que ocurre en términos latinoamericanos con la derecha? ¿Cree que van a salir nuevos bolsonaros? ¿Van a salir nuevos Trump en América Latina? ¿O van a intentar aceptar las reglas democráticas en los próximos años? Yo creo que todavía hay como una onda expansiva que van a mostrar en América Latina fenómenos de la ultraderecha trumpista que están allí germinados, tipo Bolsonaro. Claro, sí, van a surgir. Hay que estar pendientes. Yo creo, Alfredo, que esta etapa que ha vivido la derecha latinoamericana con proyectos antidemocráticos, totalitarios, excluyentes, ideologizados, fanatizados, se corresponde a una etapa donde toda esa derecha, como lo dijimos hace mucho tiempo, y lo dijo el comandante Chávez hace mucho tiempo, la derecha latinoamericana se contaminó de los factores de intolerancia, de odio y de neofascismo de la derecha venezolana. Todos esos factores de intolerancia, nosotros los vemos, por ejemplo, en el bolsonarismo, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, ya nosotros lo vivimos en el 2001, 2002, 2003, 2004, hace casi más de 20 años ya nosotros vivimos esa intolerancia, ese odio, ese fascismo, esa persecución, propiciada por quién? Alimentada por quién? Todo ese odio, el divisionismo y la polarización negativa. Alimentada por quién? Por el imperio norteamericano, que es el que trata de dividirnos en la sociedad, y de que nos odiemos mutuamente, nos excluyemos, y la intolerancia se imponga. Aquí en Venezuela los derrotamos varias veces. Al fascismo hay que derrotarlo, con la verdad, con la fuerza, con el amor, con la democracia activa del pueblo. Y ese es el reto que tenemos en toda América Latina. Esperemos para ver qué derroteros toma esa derecha que ha abandonado los proyectos democráticos, y que anda a la derecha de la derecha más intolerante del mundo. Recuerdo que Chávez fue de los pioneros que hablaba de esa inserción multipolar, no podía ser solo con un bloque, tenían que ser con muchos bloques. Hoy en día, después de tanto tiempo, ¿cómo ve la relación de Venezuela con China, India, Rusia, Europa, Estados Unidos? Inclusive, ¿cómo ve la relación de América Latina con esos bloques? Bueno, se ha diversificado. Si algo ha sucedido en los últimos 10 años, la diversificación económica, comercial, geopolítica de América Latina y el Caribe con el mundo. La profunda y estrecha relación con la China. La cercana relación con Rusia, de todo el continente, con la India, y bueno, en general, con Europa. Se han ido rompiendo amarras de dependencia que nos unieron durante, por vía de la dominación, que impusieron esquemas de dominación a nuestro continente con el imperio estadounidense. Y esa es una realidad. El imperio estadounidense, Alfredo, anótalo. Anótalo con fecha y hora. El imperio estadounidense va en fase de declinación histórica. Y ya no tiene nada que ofrecerle para el bien de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nada. Por el contrario. Todas sus políticas son retrógradas. Se corresponden con la declinación histórica. Todas sus alianzas son retrógradas. Sus alianzas son con la derecha, con la extrema derecha. Han despreciado a los sectores democráticos, a los sectores progresistas de nuestro continente. Entonces, esa es la realidad. Y nosotros tenemos que continuar en el camino de ayudar al parto histórico de un mundo multipolar, multicéntrico, de un mundo nuevo, de un destino común para la humanidad, como dice el presidente de China, Xi Jinping. Zapatero, la semana pasada me decía que se preocupó muchísimo cuando intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner, que le supuso realmente un punto muy de inflexión, muy preocupado por la democracia argentina. Este año hay elecciones acá en la Argentina y además usted también sufrió un intento de magnicidio. ¿Qué piensa cuando ve esas imágenes y qué piensa hacia adelante? Cuando ve esas imágenes, como le dije a Cristina cuando le llamé por teléfono, lo que pienso es que existe Dios, de que existe la fuerza de Dios y de que la mano de Dios puso su intersección para salvar la vida de Cristina. A Cristina la salvó una mano milagrosa, una mano sagrada. De verdad, y nosotros los que creemos en Dios, ese día le dimos gracias, pues, por salvar la vida de Cristina. ¿Quién mandó a apuntar la cabeza de Cristina? ¿Quién mandó a asesinarla? Los mismos intereses de las oligarquías, los mismos intereses de la derecha extremista, los mismos intereses que en el pasado, hace 30 años atrás, impusieron las dictaduras militares. ¿Qué hizo la dictadura militar de Argentina? Matar a 30 mil Cristinas. Eso fue lo que hizo la dictadura militar. Desaparecer a 30 mil Cristinas. Desaparecer a los hijos y hijas de los torturados, de los asesinados. No es nada nuevo lo que están haciendo con Cristina. Ya lo hicieron durante décadas, proscribiendo a Perón, persiguiendo el peronismo, persiguiendo a la izquierda, persiguiendo al movimiento popular. Pero Argentina sabrá encontrar su camino. El pueblo de Argentina sabrá encontrar su camino. Tenemos fe que así sea. Este año se le esperaba acá, en Buenos Aires, para la cumbre de la CELAC y decidió no venir. ¿En algún momento se arrepintió después de no haber venido el presidente? ¿O era ser, en el principio de la conversación, ser más prudente, lo mejor? No, creo que fue la mejor decisión. Porque querían montar un show atacándome. Todo este sector de la derecha extremista, que son unos miserables, y unas miserables. Quizás unas miserables más que unos miserables. Toda esa gente estaba en un plan, un complot estúpido. Son unos imbéciles. Les digo desde Caracas, imbéciles. No han podido ni podrán con nosotros. Imbéciles. Creo que fue la mejor decisión. Y ahora ya sí, para terminar, presidente, le voy a decir algunas palabras y a ver si usted me dice así, a la primera, qué se le pasa por la cabeza si empiezo diciendo el Papa. Milagrero. Almagro. Traicionero. Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Dialoguero. Biden. Joe Biden. Presidente. Donald Trump. Pasado. Putin. Gran guerrero. Macri. Basurero. Fidel Castro. Un gigante, el gigante de la historia. Y si le pido que me deje una palabra escrita aquí en la pizarra para todas y todos los que nos escuchan, ¿qué palabra le gustaría escribir en nuestra pizarra? En la pizarra quisiera escribir patria grande. Es la nuestra, la patria grande, amor grande, sueños en grande. Muchísimas gracias, presidente Nicolás Maduro, por este ratito de charla acá en la pizarra. Y bueno, seguramente la próxima será aquí en Buenos Aires, pero así, en vivo, viéndonos los ojos. Ojalá. Muy pronto voy a estar ahí, en tu estudio. Vamos a Buenos Aires muy pronto para darle la entrevista en vivo y directo ahí a la pizarra. Un saludo a todo el equipo de la pizarra y de la CELAC. Gracias. Dale, un fuerte abrazo, presidente. Chao, hasta luego. Chao. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Programa especial.